Si tienes problemas de azúcar en sangre, este desayuno es para ti y por supuesto para los demás también. A dos huevos agregas tres cucharadas de harina de almendras, cuatro cucharadas de leche, un cuarto de cucharadita de sal o a tu gusto. Revuelves bien y que no se te olvide agregar media cucharadita de polvo para hornear y vuelves a revolver. En una sartén pones un pedacito de margarina y la dejas derretir. Ya es el momento de vaciar tu mezcla a la sartén. Tapas, cocinas a fuego bajo hasta que los bordecitos estén dorados. Le das la vuelta, esperas a que esté de ese lado y ya tienes este rico desayuno. Tener problemas de azúcar no significa que ya no puedes comer algo rico. Con el tiempo te darás cuenta que no era tan difícil. Y así quedó esponjosita, deliciosa. Mira qué cosa tan bonita. Gracias. 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 Gracias.